¡Suscríbete al canal! 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 oro de acuerdo bueno don guillermo sorno estudió relaciones internacionales en el colegio de méxico y periodismo en la universidad de columbia fue fundador de la editorial mapas director de la revista gato pardo entre 2008 y 2014 así es hoy lo dirige un colombiano no hoy la dirige un colombiano que es felipe restrepo es autor de un libro que todavía da mucho que hablar porque es que no lo escribió ayer tarde él ahora anda preocupado con otros temas periodísticos pero este fue muy importante en su momento se llama tengo que morir todas las noches hombre ese título pues inmediatamente uno dice donde consigo pues que quiero leer ese título me lo sugirió un buen editor que es julio villanueva chang después de contarle yo la historia del libro y que el personaje principal me había dicho que tenía que morir todas las noches para renovarse al día siguiente esta es una crónica de los 80 el underground la cultura gay de la ciudad de méxico o sea es que el periodismo hoy en día se está enfrentando a situaciones y la misión del periodismo es ayudar a entender si realmente no sé porque esa discusión de decir la verdad es que ha sido eterna y no hemos llegado a ninguna conclusión por lo menos el periodista si puede ayudar siempre a ayudar a comprender la realidad cierto así es frente a la cual nos tenemos que situar sin credos sin ideologías y sin nada que impida poder entender lo que la realidad nos está diciendo de eso se trata si a mí lo que me interesaba en este libro era contextualizar la cultura gay en la ciudad de méxico que se parece mucho a lo que estaba pasando en otras partes del mundo y presentar el asunto no como si fuera algo marginal lo que estuviera sucediendo en las catacumbas de la sociedad de la sociedad sino que era parte fundamental de el contexto político social y cultural de la ciudad de méxico el movimiento gay y la cultura gay en la ciudad de méxico hasta ha estado ahí desde desde siempre y lo que hace el libro es recuperar una memoria colectiva de los años 80 alrededor de un bar específico que era muy importante bueno imagínense yo voy a hacer aquí un alto en el camino porque como tenemos los invitados pues que rico ir nutriendo precisamente todo este recorrido periodístico de estos dos personajes que sepamos cómo ha sido ese desarrollo de su creación de esa obra que han dejado precisamente para que otros periodistas se puedan formar en este oficio que es tan importante en nuestra sociedad entonces yo voy a invitar a don luis alirio y don guillermo a pensar estamos hablando precisamente de la obra de don guillermo que estaba haciendo alusión a los años 80 en méxico usted sabe que estaba haciendo en el 85 más o menos stephen ferry usted estaba por allá era corresponsal de la casa blanca en el 85 apenas yo había arrancado ahí estaba y a mi sorpresa me me mandaron a cubrir la casa blanca durante la época de reagan imagínese cosa que yo yo fui muy piche para saber cómo darle la vuelta de ese trabajo entonces me sentí muy confinado por los protocolos en un trabajo donde le pone uno a un punto y tiene que tomar la foto en ese momento no más o sea no era el ejercicio periodístico de descubrir de buscar sino casi que era impuesto a partir del protocolo propio obviamente de todos estos no tuve la no no tuve las mañas o la conocimiento de cómo darle la vuelta a eso y explorar más allá de lo que me pusieron a hacer entonces me fui quedé seis meses a presiones sirvió para formarse bueno y qué pasó después de esos seis meses cuando todo era tan impuesto en qué momento decía usted no es que yo ya puedo abrirme camino pero ahí sí como usted decía con sus propias mañas de periodista pues para mí fue un aprendizaje porque ahí se puede aprender cómo el poder utiliza la imagen para sostenerse yo fui utilizado y siendo utilizado por lo menos aprendí bueno cómo son esos mecanismos para construir una imagen positiva de sin crítica y trato de poner en uso ese aprendizaje pero es decir ese trabajo suyo en la casa blanca a ver todos todos los gobiernos tienen periodistas a su servicio no como lo tienen las empresas las grandes empresas del mundo cierto no sé algunos aquí hacíamos la reflexión de que cuando uno trabaja para el gobierno para una empresa de pronto no es tan periodista como si comunicador social el periodista digamos es más independiente y tiene mayor libertad de moverse para denunciar cosas para entrevistar a todo el mundo porque la verdadera independencia de un periodista me parece a mí es poder apelar y poder buscar la voz de todos los que tienen que ver en los hechos o en un determinado hecho o sea buscar a todo a interpelar y investigar en todos los lados que tienen que ver en los hechos que son noticiosos y motivo de periodismo claro pero pongamos que el pan de cada día de un trabajo como la casa blanca cubrir un presidente son las conferencias de prensa los discursos oficiales cierto uno ahí no tiene mucha posibilidad pues lo que yo aprendí con eso es que las buenas fotografías los momentos discientes donde puede revelarse algo ocurren justo antes o justo al final ahí se cae la máscara a veces ahí hay un gesto que puede ayudar a que el público entienda más de el personaje o del contexto que lo que está preformateado guillermo y en su caso ya también pues entrando como en esos temas políticos obviamente todas las problemáticas de poblaciones o segmentos poblacionales de cada de cada uno de los países también tocan mucho esas ideologías políticas y un contexto político de cada país en su libro también se vio de pronto tocado de alguna manera el sector político en contra o a favor de la población LGBT y de méxico sí de distintas maneras una es partiendo también de esta del año 1985 en la ciudad de méxico pasan dos cosas importantes una es hay un temblor que que mata diez mil personas de un manotazo y eso cambia muchísimo políticamente a la ciudad de méxico el otro asunto es que en 1985 la gente puede irse a hacer pruebas de VIH antes de 1985 no existía la manera de saber si uno era portador del virus o si tenía el virus 1985 es un año fundamental es un año muy es una época increíblemente conservadora precisamente porque ronald reagan estaba en el poder y en la ciudad de y en méxico era una época en donde el pri que había gobernado el país por 60 años comenzaba a manifestar algunas pequeñas fisuras y estaba intentando recuperar el poder como buen país autoritario en ese momento la relación del poder con los distintos grupos no era una relación clara o de representación clara sino era una relación personal y de favores y entonces la comunidad LGBT y en méxico tenía algunos representantes dentro del mismo poder y eso se cuenta en el libro que negociaban por el resto de la población a veces en favor a veces en contra pero sin duda el aire de conservadurismo la idea de la sociedad civil que despierta en méxico después del temblor de 1985 y el temor de sobre el sida es una parte muy importante del libro y está reflejado en este retrato social y cultural usted mencionaba ahorita y decía la expresión la comunidad de lgbti también decimos la comunidad afrodescendiente o las comunidades indígenas entonces es como si parcelamos la sociedad en grupos o en guetos y eso contribuye todavía más a excluir y a no aceptar la gente a no comprender las diferencias que dice de eso o es decir no habría no tendría la 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 el periodismo como misión ayudar a ver que cada una de esas comunidades simplemente son personas que forman parte globalmente de la sociedad en general si bueno tiene una doble función señores me van a disculpar no quiero aquí incomodarlos me van a perdonar un minutico porque es que esto como se puso de bueno necesitamos tiempo para resolverlo con todas las de la ley entonces para que no respondamos así de afán le voy a pedir un favor no dejemos al hombre con la intriga y enseguida le respondemos porque nos vamos a unos mensajes institucionales ya seguimos parigüeleando con vos y usted le responde le parece muy bien estás viendo parigüeleando con vos estamos en parigüeleando con vos hoy desde el jardín botánico donde tiene lugar la sexta versión del premio y festival gabriel garcía márquez de periodismo habíamos dejado en el aire la pregunta con motivo del libro y lo que hemos venido conversando de guillermo sorno tengo que morir todas las noches y la temática de que usted mencionaba la comunidad gay pero hablamos también de la comunidad afrodescendiente está otra por este lado y eso como que parcela la sociedad no se trata es de que todos hacemos parte de la misma sociedad yo lo que creo lo que don luís es que tiene una doble función tiene una función en efecto de de señalar a un grupo especial en especial y ese grupo en especial tiene una cultura y una sexualidad diferente pero las sociedades están compartiendo o sea están parcializadas porque podríamos hablar de la sociedad de contadores públicos o la de médicos que tienen su propia cultura sus propios hábitos y sus propias preocupaciones a la comunidad gay o la comunidad de lgbti me parece que nos gusta esta distinción en parte porque apunta una distinción como decía el cultural pero también nos hace nos gusta también sentirnos parte de la sociedad de la manera en que todos los demás participamos en en la sociedad en la cultura en la economía en la política así que yo le diría que todo está parcializado como lo quiera ver lo que lo puede ver desde distintos puntos de vista pero también integrado porque uno no solamente es gay sino también es escritor o es contador o es fotógrafo o es muchas es muchas otras cosas mire lo que uno entiende con su trabajo es que la realidad demanda del periodismo cada vez más es decir cada que cada vez menos intervenga en el trabajo del periodista sus convicciones ideológicas religiosas es decir y etcétera etcétera para poder ayudar a entender la realidad que estamos tratando de describir y de revelar y ayudar a entender no sé si esos desafíos de la realidad hoy en día porque el periodismo prácticamente está en debate hace varios años constantemente cierto como tema de discusión social y de problemas si la realidad demanda cosas del redactor distintas a las que le demanda el fotógrafo por ejemplo aprovechando su presencia aquí como tal como reportero gráfico pues las diferencias las hay en nuestras prácticas pero por un lado dentro de lo que es la prensa un trabajo editorial la fotografía y el texto van de la mano o sea una fotografía sin pie de foto flota hay un ejemplo muy muy conocido en nuestro ámbito que una teórica de la fotografía susan santa usó para ese ejemplo que en el congreso de eeuu en un momento un senador mostró unos cadáveres sin otra información y acusó al gobierno de nicaragua en ese momento sandinista en ese momento de haber cometido una matanza ocurre que esos muertos pertenecían a otro bando si la foto no tiene un pie de foto un texto que le corresponde puede que el público se equivoque en la interpretación de lo que la fotografía transmite lo que está comunicando pero a la vez el lenguaje fotográfico o los reporteros gráficos los basamos mucho en el lenguaje de cuerpo en los gestos en las caras en las emociones las fotografías producen emociones en el en el vidente muchas veces los reporteros se basan mayormente en en lo hablado o lo escrito o informes o entrevistas son lenguajes que 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 son compatibles pero tienen distintos enfoques pero de todas maneras una fotografía es un fragmento de la realidad no es la realidad completa la fotografía sin texto entonces no funciona en una fotografía sin texto puede funcionar en muchas veces en el ámbito del arte por ejemplo se muestra una fotografía sin ninguna explicación para que la imaginación se desprenda cierto pero en el trabajo periodístico es casi siempre muy importante que haya alguna precisión por por medio de palabras de que está pasando ahí luís alirio stephen y guillermo gran parte de la fuerza que tiene la presencia precisamente de guillermo dentro de su participación aquí en este festival de gabriel garcía márquez con el tema periodismo y diversidad sexual es precisamente el dar una mirada un poquito siempre hablamos de subjetividad objetividad aquí no vamos a tocar con esos temas pero sí de lo que podemos formar a partir del lenguaje y me llama bastante la atención porque nosotros muchas veces como periodistas cuando nos responsabilizan porque o estamos desinformando o no estamos manejando bien el mensaje nos critican mucho cuando nos referimos a los temas de diversidad sexual por ejemplo aquí en nuestro país si escribimos la comunidad LGBTI algo que hemos aludido todo el tiempo aquí en Paribuelete con voz inmediatamente la población LGBTI dice no es que aquí no es una comunidad aquí no estamos hablando simplemente de un colectivo simplemente de como que estuviéramos hablando de una organización social no hablamos de una población población LGBTI y desde ahí empezamos a manifestar ya con polémica entonces eso ocurre aquí que ocurre en México porque mire que curiosamente usted que viene a hablar profunda a profundidad de ese tema con todo el conocimiento precisamente tocado desde la vivencia propia de todo lo que le ha ocurrido precisamente a toda esa población porque entonces aquí ya no es determinante hablar de comunidad LGBTI población LGBTI sino de una problemática como tal que vive un grupo de personas como usted lo está mencionando más allá de si son LGBTI no puede ser abogado o periodista puede ser lo que sea ser tenido en cuenta más esto dentro de la sociedad bueno el periodismo sobre diversidad sexual es parte de un fenómeno mundial que tiene que ver con con el periodismo digamos sobre los asuntos del cuerpo y lo estamos viendo en sobre todo desde la perspectiva feminista el feminismo recientemente ha ayudado muchísimo a poder mirar muchísimos problemas de la sociedad desigualdad muchísimos micromachismos como le llaman muchísimos problemas de desigualdad porque ha puesto énfasis y ha puesto una mirada en lugares en donde antes a los hombres nos parecía normal las cosas desigual con el periodismo para la población LGBTI se pone se pone la mirada en ciertos aspectos para detectar desigualdades y para detectar los problemas que hay en la población que son distintos a los problemas que hay en otras poblaciones vamos a unos nuevos mensajes todavía tenemos tiempo don Luis aprovechemos si quiere entonces a Stephen porque a él todavía tiene unos minutos para respondernos un poquito más sobre lo que usted le estaba planteando ahorita ya del ejercicio precisamente del periodismo gráfico a usted le ha tocado cubrir temas de conflicto armado dentro del conflicto armado también hay muchas dificultades en temas de poblaciones específicas en el caso suyo que le ha tocado ver en estos 17 años en nuestro país así que usted diga que también le ha tocado bastante cuando ha tenido una cámara en sus manos y ha tenido que registrar esas imágenes con una población en particular pues yo fui evolucionando un poco mi perspectiva el conflicto es muy muy complejo como todos sabemos mi enfoque tendría más y más a entender la resistencia cívica de los colombianos la forma en que distintas poblaciones uno puede hablar de poblaciones específicas por ejemplo en el caso de afrodescendientes poblaciones indígenas campesinas etcétera pero también casi transversalmente en la sociedad una resistencia cívica una capacidad y una necesidad de organizarse frente a la violencia que finalmente yo pienso que lo más significante de todo esto para mí es esa resistencia esa capacidad de la sociedad de buscar formas muy creativas muy valientes también para defenderse y para tratar de cambiar las cosas perfecto nosotros tenemos digamos que aprovechando la presencia de ustedes y este certamen que se realiza ahora en Medellín por sexta vez hay una hay una serie de preocupaciones en este momento frente a las que yo les preguntaría a ustedes cuál debe ser la actitud de los periodistas que les toca vérselas con esos temas que tienen a la gente pendiente y de qué es lo que va a pasar el principal en este momento es qué va a pasar con la paz en Colombia el otro tema es Venezuela y la gente que se está viniendo sobre eso se está creando para mí de los dos lados de los dos temas una suerte de desinformación que finalmente lo que crea es más confusión entre el público es decir el periodismo qué obligación tiene frente a este y otros temas que en este momento mire yo conozco tengo varios amigos conocidos que me han dicho vea hombre yo hace tanto tiempo no veo noticieros ni leo prensa porque yo ya no creo en la prensa ni creo en los periodistas todos me mienten todos me dicen hay como esa sensación de que el periodismo le está diciendo mentiras a la gente qué nos dicen de eso bueno hoy tuvimos un debate muy interesante acerca voy a comenzar diciendo del modelo de negocios del periodismo que en parte está en crisis porque la gente no cree en los periódicos buenos periodistas pero recientemente han aparecido nuevos medios que han demostrado vehementemente que el periodismo que hacen también cambia la sociedad y esos medios se apoyan de las contribuciones de los propios lectores hay una confianza nueva renovada un nuevo pacto entre los periodistas y los lectores y ese pacto ya no está mediado por los dueños de un gran consorcio de editorial que además tiene hoteles y tiene hospitales sino está mediado por el periodista mismo que puso un medio independiente y la persona que quiere recibir información confiable y eso está cambiando el prestigio y la voluntad de hacer periodismo en todo el mundo vimos un ejemplo espectacular que es el diario es pero los que estábamos sentados en la mesa del taller de la mañana son todos medios independientes periodistas que decidieron sacar sus propios medios y apostar por un periodismo y un nuevo pacto con los lectores don Luis Alirio déjalo ahí un momentico yo sé que usted quiere seguir preguntando pero como siempre nos toca irnos bien juiciositos a mensajes institucionales y guarde la pregunta que tiene ella preparada para cuando regresemos aquí no se muevan de sus televisores que seguimos marihuleando con vos desde lo que quedamos pendientes desde la respuesta de Stephen y señor prometido estás viendo parihuleando con vos esto es parihuleando con vos y hoy como ya hemos dicho estamos en el premio festival Gabriel García Márquez de periodismo aquí en el jardín botánico conversando con estos dos periodistas reconocidos Guillermo Osorno de México y Stephen Ferry estadounidense que ya se volvió colombiano lleva 17 años aquí usted no nos ha contado sobre la actitud que deben tener los periodistas frente a esa demanda de la realidad por un lado y del público que la gente ya está creyendo está perdiendo como la fe o la credibilidad en un oficio llamado a ser el portador de la verdad pues estoy de acuerdo con lo que dijo Guillermo que si hay nuevos modelos que que han surgido frente a eso pero creo que es muy importante también no ceder el campo frente a los ataques ahora hablo desde desde los Estados Unidos por ejemplo donde el presidente que tenemos está haciendo un ataque constante contra la credibilidad de la prensa que uno usó la frase fake news todo el tiempo para y otras instituciones de la democracia también está atacando minando la credibilidad de los cortes etcétera para protegerse también porque él sabe que los periodistas le investigan entonces él sistemáticamente está buscando que la población no crea en el oficio nuestro y han cometido muchos errores se distanciaron de pronto de sus públicos pero incluso en los medios tradicionales en particular me refiero al New York Times por ejemplo y otros sigue habiendo excelentes periodistas que se dediquen a investigar sin sesgos y me parece que debemos tener cuidado en pensar que el periodismo no tiene la capacidad de encontrar verdades porque pues o está lloviendo o no está lloviendo o tal político robó la plata o no robó la plata y o tal político hizo algo y hay una fotografía que lo demuestra o no lo demuestra entonces todavía y siempre va a haber una función muy clara evidencial del periodismo para aclarar qué pasó Don Luis Alirio, invitados y televidentes es un ejercicio bastante productivo y bien interesante poder combinar precisamente esas vertientes de cada una de las profesiones de nuestra profesión en común pero también desde diferentes ámbitos y yo quiero para la siguiente pregunta que usted me permita retomar unas palabras que usted utilizó en el segmento anterior porque buscando precisamente esos puntos en común nosotros o los periodistas siempre estamos trabajando a partir de la población conocerlas lo que está pasando con la población usted decía no es que hay asuntos que son transversales a grupos poblacionales y hablamos de una simple simplemente de una población y me llamó bastante la atención lo que usted dijo en definitiva lo que se busca es organizarse hacer resistencia frente a la violencia de formas creativas en el caso de la población que ha sido su tema de trabajo y por lo menos el que lo convoca aquí para participar en el premio y festival Gabriel García Márquez 2018 ¿cuáles han sido esas formas creativas de resistirse, de organizarse de la población LGBTI y cómo se están manifestando a través de los medios de comunicación? Bueno, en México la historia de esa resistencia es una historia larga en los años 90 en particular ya no es tema de mi libro pero había un festival cultural gay que fue el referente para muchos personas de la población LGBTI y era un foro de discusión y de análisis también de los problemas comunes y bueno, recientemente estamos viendo manifestaciones culturales en América Latina como en Europa y en Estados Unidos de la comunidad que siguen siendo increíblemente vivas y siguen siendo increíblemente interesantes hay un libro de un autor francés que se llama Frédéric Martel se llama Global Gay y él lo que lo que hace en ese libro es establecer una especie como de ejes transversales de las comunidades y de las poblaciones LGBTI en todo el mundo y lo que también hay que decir es que los problemas se viven distinto en distintas partes del mundo hay todavía países en donde la población LGBTI es reprimida particularmente tenemos en este festival una representante rusa estadounidense que un representante rusa estadounidense que que habla que ha hablado y ha denunciado lo que sucede en Rusia por ejemplo hombre déjeme que haga un paréntesis y aproveche la presencia de ustedes para preguntarles a propósito de este certamen como sienten o como como perciben ustedes a Medellín sin duda alguna alguna vez les tocó cuando esta ciudad fue nombrada como la ciudad más violenta del mundo por motivo de aquella época finales de los 80 y comienzo de los 90 la época del narcotráfico narcoterrorismo con Pablo Escobar a la cabeza la guerra de carteles cuérdense de eso Medellín la ciudad más violenta del mundo hoy en día bueno usted ha venido mucho a Medellín usted también o poquito como se sienten aquí realmente como perciben la ciudad pues yo he venido muchas veces la primera vez la primera historia que cubrí en Colombia fue acá en Medellín en el 97 y si había una violencia real impresionante unas guerras entre los combos muy fuerte y he seguido como la ciudad desde ese entonces tengo mucha admiración y he visto bastante en detalle como Medellín ha desplegado la cultura desde los barrios me refiero a organizaciones barriales como barrio Comparsa y el ratón de biblioteca en el barrio Guadalupe Teatro Candela, Mata Candela esta potencia que nosotros Don Luis oiga pues la conocemos y otra de las cosas es la realización de estos certámenes por ejemplo también todo eso me parece un aporte a una cultura más pacífica y tolerante muy importante lo que pasa es que uno ve esto y me imagino en tu trabajo también como los estereotipos o el fenómeno de de cómo el periodismo mueve masas había un momento cuando se habló de la transformación social de Medellín y las bibliotecas y todo que fue muy importante anotar y hablar y como digo tengo mucha admiración por ese proyecto de Medellín pero se hizo de tal forma de dar la impresión que ya todo está bien y no es el caso o sea uno sabe que que una gran parte de esa ciudad está bajo extorsión que hay grupos armados que manejan muchas partes de la ciudad y que tienen sus tentáculos en el poder y todo esto entonces hay un problema a veces cuando se dice ay no, Medellín es absolutamente terrible y no pasa nada en ese momento nadie estaba mirando esas semillas que luego crecieron y luego decir ay no, Medellín ya está perfecto y nadie está mirando el desplazamiento interurbano etcétera y usted bueno, estoy de acuerdo solo que mi experiencia de Medellín es mucho más reciente yo vine por primera vez el año pasado y es cierto que para muchas ciudades latinoamericanas el ejemplo de Medellín es un ejemplo a seguir es una manera de ir resolviendo los problemas de violencia y paz es una manera también de ir resolviendo los problemas de memoria y tolerancia porque el año pasado estuve en el museo en donde está representado la historia de la violencia la casa de la memoria la casa de la memoria la casa de la memoria y todo el tema de transporte público que conecta y que hace que comunidades aisladas se puedan comunicar fácilmente y que no queden en la periferia es un ejemplo que muchas ciudades latinoamericanas han seguido los alcaldes de Medellín son figuras latinoamericanas no son figuras locales son figuras que se siguen con mucha atención desde otras partes del mundo pero es cierto que no hay que hacer todo blanco y negro y como dice hay que también tenemos que ver que ha habido ciertos huecos y todavía hay muchas cosas que hacer en este sentido Oiga don Luis Alirio pero venga un momentico yo todavía quiero que exploremos más sobre ese tema con Stephen porque me llama bastante la atención cuando nosotros trabajamos en un medio de comunicación escrito pues podemos acudir a muchas fuentes podemos escribir pero también hay recursos para poder contar esas historias sin comprometer precisamente esas fuentes y la realidad es mostrarla como debe ser cierto se pueden muchas veces cambiar los nombres hacer alusión simplemente a esas fuentes pero no comprometerlas como estamos diciendo lo mismo sucede en televisión muchas veces se dice se habla de un vecino se habla de alguna persona se puede cubrir la cara bueno hay muchas herramientas pero usted en su caso que el que hacer suyo es mostrar la imagen y usted ya ha sido también muy enfático con eso no hay blanco no hay negro o está seco o está lloviendo como con el reportaje gráfico con el periodismo gráfico se da cuenta precisamente de todas esas situaciones que están en la ciudad que muchas veces nosotros no podemos ni ver además hay un montón de matices la cosa no es tan así pues de o seco o mojado o negro o blanco o se vio o no se vio o bueno o malo como lo logra porque hay una investigación mucho más exhaustiva también hay varias cosas una es que la fotografía documental si quieres o no ficción o reportería gráfica comprende también el reportaje que es más de una sola foto ahí uno puede empezar a darle más matices al asunto la fotografía puede prestarse muy bien para una lectura muy blanco y negro héroes, villanos, etcétera y en mi caso ha sido un reto por ejemplo todos estos años de trabajar en Colombia porque las realidades son muy complejas y una característica que creo que es especialmente importante en el conflicto aquí es el montaje los distintos actores armados y los políticos y otros interesados son muy buenos en crear teatros por ejemplo yo cubrí la desmovilización paramilitar del bloque Nutibara aquí en Medellín que bombas y platillos y desmovilización y nosotros ahí presentes quedamos con un incógnito que eso está muy raro que esos son uniformes nuevos que esos supuestos combatientes no conocían las armas que tenían que estaban entregando que ninguno de los mandos que yo conocí por ejemplo en distintas partes de la ciudad fueron presentes y luego con más investigación y con declaraciones de los mismos paramilitares eso fue una farsa entonces uno tiene que tener mucho cuidado desde la fotografía no caerse, es un poco lo que hablamos antes con la Casa Blanca y todo no caerse en creer el escenario que está ahí puesto es decir, casi 30 años después volvieron esos recuerdos de cómo iniciaba y cómo había que ceñirse a unos protocolos para supuestamente mostrar lo que se quiere mostrar y no lo que es la realidad pero bueno, vamos a seguir hablando de esto Don Luis Alirio en un momentico nos vamos al último corte de mensajes institucionales entonces muy pendientes que ya seguimos aquí Parigüeleando con Vos Estás viendo Parigüeleando con Vos Estamos en Parigüeleando con Vos desde el Jardín Botánico durante la realización del segundo día del premio y festival Gabriel García Martes de Periodismo con Guillermo Osorno y Steven Ferri hemos tocado varias cosas en este programa así salpicadito tal vez que tienen que ver con esta profesión del periodismo pues ya estamos muy cerca al final yo quisiera pedirles a los dos una breve reflexión sobre sobre algo que es atribuido a un periodista y escritor polaco corresponsal de guerra de Rizar Kapuscinski en el sentido decía él que el periodismo no es una profesión sino un problema entonces es decir finalmente todos los debates son por lo mismo que nos dicen al final también decía que para ser periodista hay que ser buena persona sí, exactamente y eso cómo se define quién es buena persona y quién es quién pues bueno el periodismo no es como es la frase el periodismo no es no es una profesión sino un problema yo creo que quienes ejercemos el periodismo estamos constantemente atraídos por por las noticias por las novedades por la manera en que los agotecimientos cambian por la impermanencia de de lo que sucede en el mundo por la permanencia también de las desigualdades y de las de la corrupción por la permanencia de la violencia también en nuestros países y todos estos fenómenos nos hacen pensar que en efecto pues esto es un problema este es un este es un asunto que también se va se necesita ir relatando y es un asunto que se necesita ir relatando una y otra vez porque es la única manera en que uno puede ir acercándose a la verdad el primer relato no es el mejor relato sino es el segundo o el tercero o el cuarto y por eso es un problema Stephen y para usted todavía tenemos tiempo ahí le dejo el problema como dicen por ahí además porque las fotografías también son manipulables ¿no? yo empecé a trabajar el tema del conflicto y luego el tema de minería en ambos casos porque sentí que había muchos lugares comunes o estereotipos asociados con el tema cuando llegué acá invitado por la fundación en el 95 y 97 y 98 los colegas que asistieron a los talleres me mostraron sus imágenes me contaron del conflicto y me di cuenta que el estereotipo que la imagen que ronda o rondaba del conflicto en el exterior es que todo eso es droga narcotráfico no más y la verdad es que el conflicto tiene raíces mucho más antiguos y complejos que solamente la cocaína entonces de ahí empecé a problematizar si esa es la palabra o cuestionar lo que es un lugar común en el caso de la minería si es importante documentar la violencia y la minería criminal como dicen etc pero eso es casi la vía fácil y yo quería también mostrar que hay comunidades mineras tradicionales que aportan mucho y que crean cultura y que viven que no necesariamente dañan el medio ambiente eso puede ir contra el corriente en ese sentido es un problema un poquito incluso para mí porque la imagen estereotipada el minero con el diente de oro así que daña el ambiente etc de pronto vende mejor que una imagen de una señora que trabaja la minería de una forma en armonía con su entorno pero me parece que nuestro trabajo en gran parte es enfrentar los estereotipos enfrentar los estereotipos y hablando de estereotipos porque también estamos llegando al final del programa porque no dejamos esa reflexión ya a partir de la participación de cada uno de ustedes dentro de este premio y festival Gabriel García Márquez por ejemplo desde el periodismo y la diversidad sexual que le tiene que quedar a esos televidentes de Parigolando con vos bueno pues precisamente si hay alguna comunidad estereotipada es la comunidad es la población LGBTI y yo creo que desde el periodismo hay que seguir mostrando los claros oscuros de la comunidad los claros oscuros del problema y sobre todo salir de ese lugar en que el resto de la sociedad le gusta poner a la comunidad LGBTI y ponerla en un lugar distinto, diverso, más complejo, más interesante Stephen, último segundito del programa y usted la reflexión para sus televidentes a partir de su labor como reportero gráfico pues yo creo que todo este ejercicio en que estamos nosotros en este momento y con este encuentro es para ampliar los lenguajes que usamos como periodistas y también para que los públicos se informen más y que sean lectores o videntes más críticos que sobre todo en un momento cuando estamos bombardeados por información, dudas, loza, en redes sociales y todo es muy importante que la gente tenga la capacidad de diferenciar y entender cuáles son fuentes reales y cuáles son fuentes falsas y todo y también cuestionar sus propias ideas y sus propios estereotipos que todos los tenemos Bien, premio y festival Gabriel García Márquez de Periodismo Hemos conversado esta tarde Aquí en Parigüeleando con vos Desde el Jardín Botánico Con el periodista y escritor mexicano Guillermo Osorno Y con el reportero gráfico estadounidense Colombo estadounidense, ¿cierto? Stephen Ferry Muchas gracias, muchas gracias Por venir a aguantar frío aquí con nosotros Y bueno, zapotear un poquito temas Con motivo de este certamen Pero que de alguna manera nos ilustran Y nos dejan con interesantes reflexiones Gracias Muchas gracias Y también gracias a ustedes Los televidentes de Parigüeleando con vos Que todas las tardes nos acompañan Pero como decimos siempre Lo bueno poquito don Luis Así nos despedimos por hoy en Parigüeleando con vos Siempre haciéndole la invitación Que se queden con la programación de Telemedellín Siempre con vos Chao, chao 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 Chao, chao